¡Adiós! ¡Nos vamos de excursión! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra excursión más en Informe 11. ¡Qué placer, qué orgullo volver aquí a Tejar del Huarco, al Centro de Urno y con grandes amigos como siempre nos han recibido. Estoy hoy con don Leonardo, que ya la segunda excursión como chofer que nos acompaña en este año y por supuesto, doña Miriam, aquí del Centro de Urno de Tejar. Este, Leo, encantado, en saludarlo nuevamente. ¿Cómo anda esta manejada, muchachos? Leonardo Varguedas Méndez vive en San Rafael de Oriamuno, está casado, tiene tres hijos, maneja desde los 21 años de edad y tiene cinco años en turismo. Sí, ahí bien, gracias a Dios, ¿verdad, William? Ahí siempre, siempre. ¿Más anécdotas? ¿Ya pensó alguna para hoy? Sí, sí, ya tenemos ahí la otra anécdotas. Bueno, Miriam, es un placer, un orgullo estar con ustedes. Miriam Quesada Calderón vive en el barrio El Molino, en Cartago, está casada, tiene dos hijos y hoy es nuestra guía. Es un gusto para nosotros de parte del Centro de Urno de Tejar, bienvenidos y... Cuénteme, ¿a dónde vamos el día de hoy? Para contarle a toda esa gente que está en casita diciendo, van por allá, por allá, por allá. Vamos para el Hotel Vio Perlas en Orocio. Bueno, con estos grandes amigos y esta barra que está por aquí, como dicen. Comencemos la excursión, por supuesto, en Informe 11. Vámonos, Leo, vámonos, Miriam, pasen, pasen. Ya no eres mi bombón. Pidiéndole a nuestro señor que bendizca esta buceta, que bendizca a don William, que es el que nos lleva a disfrutar sanamente. Y bendice las manos del chofer para que todo nos salga bien donde vayamos. Fue una vez que me mandan a Jacob, yo iba muy, muy gripado, iba fatal de la gripe, iba súper enfermo. Además, yo no quería ni ir porque me sentía muy mal, me sentía muy indispuesto. Y resulta que llego allá y me bañé un ratillo, desayuné y me reposté en la buceta ahí a dormir un rato. La hora de salir era a las 4 de la tarde de Jacob para Cartago. Y cuando yo me dormí, pero me privé de la misma enfermedad que tenía, me privé pero tan rico que cuando yo veía que me golpeaban la puerta, la ventana, así todo, la buceta. Y a mí me parecía como un sueño eso, viera. A la señora del frente se le quema el delantal, si no son por los bombedos se le quema lo principal. Aquí vamos muy contentos con un gran corazón, pero lo más lindo es que vamos de excursión. Un imposible me mata, por un imposible muero. Imposible es alcanzar al imposible que quiero. Para un amigo, Taka. Bueno, vean qué imponente paisaje en esta paradita que hicimos rumbo a Río Perlas, con este Valle de Veros y que siempre es lindísimo. Y por supuesto, claro que hay gallito. Y mi esposita Carlita de esta vez nos hizo un postre muy rico, con gelatina, leche evaporada, condensada. Y ese sabor que le da siempre con los gallitos de la excursión. ¿Quieren gallitos? Esto es parte de lo que se vive siempre en la excursión de Informe 11. Así que vamos a repartir. Leo, ¿me ayudas? Vamos pasándolo por aquí, chiquillos. Y bailan sin descansar la noche entera. Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Yo vendo los ojos negros, de menos que la cosa Volviendo por hechiceros, porque me han pagado más Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Pues que mis padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Cuando vienen los feelos de la障害 No se volviendo por aquí, ¡g Were cosas! Bastar los cantos Y despedirnos ¡ chills! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta pizza que es de tamaño grande sería mitad margarita, como pueden ver, tomate. Gracias por ver el video. Acá estamos, ubicados en un lugar perfecto. Ya saben entonces, que viva la excursión y nos vamos con música de Miguelito. ¡Vale, Miguel! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión!